Soy el indicativo 1424 de la unidad de Distrito Sur de Policía Local de Sevilla. La demarcación de Distrito Sur abarca desde barrios como el Polígono Sur hasta Plaza España, pasando por barrios como La Oliva, Bami, El Plantinar, entre otros. Es un distrito cuyas necesidades son muy distintas dependiendo de la zona donde estemos. Se trata de que el policía local se adapte a las necesidades del ciudadano para poder cubrir el servicio con la mayor satisfacción posible. Quiero que me acompañéis para que veáis cómo trabajamos los policías locales de Sevilla en Distrito Sur en un día cualquiera. Vamos a una de las partes del distrito, en concreto es Bami, una zona que abarca mucho por parte de Policía Local de Sevilla, en lo referente tanto a infracciones de tráfico como posibles códigos 41. Cuando vienen donaciones de órganos se monta un dispositivo de regulación de tráfico para que órganos de posibles donantes de otras provincias lleguen lo antes posible a la persona que lo requiere. Estamos en un sitio emblemático como es la Plaza España. Aquí Policía Local de Sevilla hace un trabajo encomiable. Entre otras tareas está la ordenación de los vehículos de tracción animal, comprobar que todo esté en regla, así como el control de la venta ambulante. También para nosotros es una satisfacción que el turista que viene a Sevilla se lleve una grata sensación de la visita y prevenir posibles hurtos. Y con los indicativos que se dispone por parte del jefe fijo en Plaza de España, en caso de que se produzca también un posible hurto, pues actuar lo más rápido posible para recuperar los enseres de esa persona. Sevilla es una ciudad segura.